Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis canetares Y digo lo que yo siento por todito estos lugares Y a través de la montaña voy a venir a ver las flores No hay cerros que se me empine ni macho que se me atore No hay cerros que se me atore Y con ella doy consejo Y aquí vine porque vine y a la feria de las flores Y aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Y si alguien quiere cortarla yo le dé mi ser primero Y juro que de robarla y aunque tenga jardinero Yo le he de ver trasplanetada y en el buerrito de mi casa Yo le he de ver trasplanetada y en el buerrito de mi casa Yo le he de ver trasplanetada y en el buerrito de mi casa